Cerca de 40 trabajadores de la cafetería Chocolata, ubicada en el centro de Iquique, iniciaron una movilización de carácter indefinido, acusando maltrato laboral por parte de los empleadores del local. Con un cacerolazo y gritando consignas, demostraron su descontento ante el poco pronunciamiento que los dueños del local han tenido desde que se realizó una mesa negociadora en el pasado mes de septiembre. Nos demoramos dos años para hacer peticiones, un contrato colectivo. Lo principal que se hizo sindicato fue por el trato, el trato que daba la supervisora, los dueños hacia nosotros, cero reconocimiento. Ayer nos fuimos a los buenos oficios, ayer fue el último día, no se presentaron, de un principio dijeron no, como entenderá, esta Chocolata lleva años, pero de prestigio, pero de prestigio hacia afuera, no hacia adentro. Los trabajadores que denuncian poco reconocimiento a sus labores explican los maltratos que han tenido que soportar durante el último tiempo. Nos hacían trabajar, veníamos antes, antes del sindicato veníamos a trabajar los feriados, tres feriados seguidos, le preguntábamos por qué, le tocó, le tocó, no nos pagaban, no nos devolvían el día, nos hacían venir los domingos, las vacaciones cuando la pedíamos, no, era cuando el empleador quería, nosotros íbamos con la supervisora, nos decían a preguntarle algo, no estoy ocupada, que más rato, o sea, humillación a morir. De los tres locales que tiene la cadena de cafeterías, ellos son los únicos que optaron por movilizarse, ya que a diferencia de los otros empleados, no aceptaron las propuestas de los empleadores. No tenemos, no hemos tenido bono de vacaciones, no tenemos bono de vacaciones, queremos un cupo sindical, que mucha gente está cansada de trabajar, se quiere retirar, como le digo, 28, 30 años de servicio, para que le paguen su año de servicio y un bono de responsabilidad. La central única de trabajadores, CUT, llegó hasta el lugar para manifestar su apoyo. Nosotros hemos sido testigos de todo el proceso, hemos sido parte del proceso, hemos visto cómo este empleador le ha negado una solución a los trabajadores, en todo momento se ha negado a escucharlo, en todo momento se ha negado a sentarse a la mesa, y es producto de eso que hoy día los trabajadores están en la calle. El llamado al empleador es a la cordura, a que solucione el conflicto, que escuchen a sus trabajadores y que permita que sus trabajadores, que gracias a ellos se llenen los bolsillos, les permita tener una tranquila Navidad y un buen año nuevo. Los trabajadores de la cafetería anunciaron que la huelga será de carácter indefinida hasta que haya una respuesta concreta de parte de los propietarios del local. ¡Gracias!